¿Se está viviendo? Eso es lo más divertido. Tenemos que continuar con esto. Yo debo ver mucho en la semana. We have taken about, I don't know, a hundred pictures here in the last five minutes. Yes, we have. ¿Sí? Sí. Ok, listen, vamos a ver. ¿Qué? 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 ¿Es la traducción en español? ¿Es la traducción en español? Sí, está aprendiendo palabritas, sí. Le acabo de preguntar si es verdad que la Anita está aprendiendo español, la que tiene ya dos años. Su papá habla español, la mamá entiende, hay algunas personas que trabajan alrededor de ellos también. Entonces, yo estuve con ella ayer y su papá le decía, ¿qué color es ese? Y ella lo dice en español. Así que está aprendiendo. No solamente español, hay inglés. Ok, y hables español. ¿Qué historias recuerdas de Colombia? Y yo conocí a tu hermano que vive en Colombia, trabajando para el Peace Corps, y él le contó historias sobre ti. ¡Oh, Dios! Él tiene grandes historias. Me encantó trabajar en el Peace Corps, en el Cuerpo de Paz. Pero yo me recuerdo cuando era secretaria de Estado, me recuerdo un viaje a Bogotá, y allí me encontré con mi esposo. Y nos quedamos en un hotel tipo boutique pequeño. Y entonces caminamos, atravesamos la calle, fuimos a un restaurante, tuvimos una cena con muchos de nuestros amigos colombianos. Y luego, me decían, no hubiésemos podido hacer esto contigo hace cinco años atrás. Y me hizo tan feliz. Yo espero que puedan buscar el camino de salida, su proceso de paz. Déjame preguntarte una cosa. ¿Es verdad que te haces tomando shots, como shots de vodka? ¿Te haces eso? Ya, ya no lo haces. ¿Por la comida atrás? ¿Y a Mariela, al productor? ¿Mariela, al productor? Bueno, sería bueno. ¿Qué? ¿Tequila? 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 ¿Qué es eso? ¿Miren esto? Obviamente, no tienes que beberlo ahora. Sé que lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa con este? ¿Qué es lo que pasa con este? ¿Mira lo que te pasa en la foto? ¿Qué es lo que pasa con este? ¿Carlito, vamos a tener el segmento de Aprendiendo Español? ¡Of course! Y mira, I brought my intelectual glasses, because this segment is called Just a Few Words in Spanish. Speaking in Spanish with Hillary Clinton. Aprendiendo la Español con Hillary Clinton. Vamos a ver la primera palabra. ¿Cuál es la primera palabra? ¿Cuál es la primera palabra? I'm going to do three words. Mira, to me, ¿ok? Te voy a dar tres palabras, y me voy a repetir después. La primera palabra es... Vota. La primera palabra es... Vota. Vota. Muy bien. Por favor, que importante, que salga a votar. Sí, ok. Segunda palabra, second word, es presidenta. Uh, presidenta. Third and final word, tercera y última palabra, es feliz cumple. Feliz cumple. ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! Mañana es el cumpleaños de la secretaria Clinton, señores, y aquí estamos para celebrarse. ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños de ti! ¡Que lo sigas cumpliendo! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¿Qué puede ser mejor que esto? ¿Qué puede ser mejor que esto? lo difícil que ha sido esta campaña presidencial es que todos salgamos a votar por favor, importante para los latinos porque una vez más van a hacer la diferencia sí, ellos harán la diferencia aquí en Florida y también en muchos otros estados se harán la diferencia gracias por estar aquí en la Guardia La Flaca en primer lugar quiero agradecerles por todo el apoyo que ya me han dado eso significa muchísimo para mí y quiero ser una buena presidenta para todos ustedes una buena socia para ustedes y su familia para ayudarlos a criar a sus hijos si quiero que tengan todas las oportunidades de éxito en este país salgan, tengo que votar ah, la otra cosa es que tenemos un porcierto gratis en Bayford Park el sábado en la noche con J.Lo y Mark el sábado en la noche en la Florida sí, claro que sí ¡Claro que sí! ¡Claro que sí!